Bueno, ahora es a vos, Patricio, realmente un placer escucharte y la posibilidad de tener este pantallazo realmente muy bueno de lo que ha sido Chile para la región en los últimos 20, 25 años. Nos va a acompañar ahora Raúl Ferro, les recuerdo que vayan anotando sus preguntas para ir teniendo las ordenadas al final, este papelito que está provisto en las carpetas de ustedes. Les decía Raúl Ferro, nos va a acompañar ahora, Raúl llega desde Perú, es director de Business Intelligence en Business News América y es editor de Intelligence Series y Reportes Especiales. Con anterioridad colaboró en varias publicaciones de negocios y finanzas, el director periodístico de la revista América Economía y también se desempeñó en The Indian Report en Perú, The South Pacific Mail en Chile, el grupo Latin American Newsletters de Londres, Spanish Trends en Madrid, Macro Hill News Services y Lagnapit Letter de New York. Es miembro consultivo también y analista de Cal. Raúl, un placer escucharte, bienvenido. Gracias, buenos días, gracias para mí de estar aquí, agradezco a Gabriel y a acá dar la invitación. Y bueno, después de ver el panorama tan alentador de Chile, pesa por problemas que uno puede ver que enfrenta, o que, como dice Patricio, son buenos problemas, vamos a ver el otro caso de éxito, entre comillas, que tenemos en América Latina, o unos casos de éxito más antiguos, o dos más, pero que es el caso peruano. Perú es una economía que viene creciendo sostenidamente desde el principio de los 90, cuando se aplicaron las primeras reformas económicas. Hay un término que ya se ha olvidado, que se hubo satanizado últimamente, que es el consenso de Washington, y yo creo que hoy estamos cosechando algunos de los puntos de ese famoso consenso de Washington, y en el caso peruano es muy, muy claro. Vemos que en una situación de economía mundial no demasiado buena, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de la economía peruana son todavía positivas. Este es un país que en los últimos 20 años también ha estado en el territorio positivo, salvo algunos antibajos, pero a diferencia de Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos, bueno, estas son las bases del éxito del modelo peruano, es un país que tiene una gran riqueza en recursos culturales en materia ética. Inició un proceso de reforma y apertura en los años 90 que se ha consolidado, tiene excelentes relaciones con Asia, no solamente en proporción geográfica, sino que también tiene las populares, la migración japonesa y la migración china, a Perú es muy importante, la influencia de esas culturas en la comida, en muchas cosas es muy, muy notoria. Y es un país con una relativa riqueza energética, comparándolo con Chile, ya ni hablar, pero tiene hidrocarburos, tiene grandes recursos hidroeléctricos, tiene potencial para energía eólica, para energía solar, es un país realmente bastante bastante. Ahora, tiene grandes debilidades. La primera es el riesgo político, no se habla de que el riesgo político tradicional, porque si uno ve una paradoja muy interesante en agosto, Standard & Poor's rebaja la cantidad crediticia a Estados Unidos y unas semanas después se da mejor a un país como Perú, donde tienes un gobierno que acaba de entrar, que estaba asustando a todos los inversionistas. Entonces, no es ese riesgo político tradicional, sino un riesgo político potencial bastante bastante alto por los factores que anoto abajo. Un tema que ni en Argentina, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Brasil, es relevante, pero que en Perú, en Colombia, en México, tiene un peso muy, muy grande en el de nuestro barrio, que es muy, muy complicado de manejar y que ciertamente decrea condiciones de riesgo político grandes. Es un país con mucho activismo social, y después vamos a ver cuáles son los riesgos que se ven en el mínimo plazo. Es un país donde a la gente se la moviliza con mucha facilidad. Las movilizaciones suelen ser violentas, suelen ser muy poco abiertas al diálogo y, por tanto, en algunas áreas amenazan la gobernabilidad del país y no ayudan al fortalecimiento de las instituciones. Bueno, es una economía que depende demasiado de las actividades primarias y tiene una economía que tiene altísimos niveles de información. Donde hay mucho espacio. La debería política es uno de sus factores. Este paro y el siguiente son, a mí me asombra. Un país que ha venido a decirnos asumidamente durante 20 años, resulta que ha tenido presidentes que nunca pudieron superar el 30% de aprobación. El caso del Poder es libre. O sea, gana la elección y comienza al poco al lado de su gobierno y tiene una tasa de desaprobación de más del 60%. Está bien que no ayudó mucho. Como algunos recordarán, tenía un escándalo de una hija extramatimonial que no quiso reconocer, que mintió hasta que al final tuvo que aceptar, si sorprueba, ADN y aceptó que la hija era suya. Historias de alcohol, sexo y drogas. La verdad que Alejandro Toreo hizo un muy buen manejo de imagen al principio de su gobierno, pese a que su gestión, especialmente la gestión económica, fue bastante positiva. Pero es paradójico ver cómo un país avanza con esos niveles de aprobación. Alan García es del corpo de lo mismo. Alan García recién recupera algo de aprobación en los últimos meses de su gobierno. Estas son dos fotos, pero también hay que ver, si uno tiene que ver el panorama completo, Perú es un país que, como digo, ha crecido sostenidamente en los últimos 20 años con todo tipo de decisiones políticas en sí. Un presidente que del año 92 da un golpe de Estado contra el Congreso y adapta la institucionalidad a su medida. Que fortalece poderes oscuros a través del Servicio de Inteligencia Nacional que ponen al país al riesgo, al borde y convertirse en un arco Estado. Un país donde el presidente se escapa y renuncia por fax. Viene después un presidente de transición que no cree en la economía en la cada una que está dentro del Perú. Después viene un presidente como Alejandro Toreo que al principio fue uno de las primeras, justo coincidió con la primera creación de Lula y era como el candidato populista, que quién sabe qué va a ser. Después viene Alan García, el hombre de la hiperinflación y de la estatización de la banca en los fines de los 80. Y ahora viene humana. Con este panorama uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que Uruguay haya seguido creciendo a las tasas que ha crecido? Yo no tengo la respuesta. Más bien te planteo otra pregunta. ¿Seguirá creciendo en los próximos años pese a tener un gobierno que en principio coqueteó mucho con las propuestas antisistema? Pero es un caso interesante. Humala está rompiendo la tendencia de las desaceleraciones. Humala, pese a que fue elegido con mucho temor. Hay que recordar que en la primera vuelta electoral dos tercios de los votos fueron los candidatos de centro-derecha. Por lo tanto, el voto que dio el grupo Humala no fue un voto ideológico. Un voto sencillamente porque la otra candidata, Tateco Humori, traía una memoria histórica muy negativa y eso ayudó a Humala. Pero no fue un voto por el modelo. No fue un voto antisistema, salvo, diría, un 20-25%, que es el núcleo duro del voto Humala, que está muy concentrado en las zonas más pobres de Perú, en el sur del país especialmente, en Pusco, Puno, Arequipa, también un pego. Y acudimos. Pero bueno, Humala se preocupó, se ha preocupado, nosotros tenemos que su gobierno a hacer buena red. Es consciente que su gobierno está con mucha, mucha incertidumbre. la bolsa se desplomó, la bolsa de Lima se desplomó al día siguiente del triunfo Humala en la segunda vuelta electoral. El sector minero tiene inversiones programadas por 45.000 y 50.000 millones de dólares para los próximos 5 o 6 años en el Perú. Y más de la mitad de esas inversiones quedaron congeladas a la espera de ver los primeros pasos de decidir. Y bueno, él ha sido consciente y ha hecho, como digo, muy buena letra que se refleja en estos niveles de aprobación y en ciertos, en la recuperación de los indicadores económicos o los indicadores cuantos días. ¿Cuáles eran los temores del nuevo gobierno que viniera con una propuesta de nacionalismo económico radical como fue la de la que procedieron en la primera vuelta que de alguna forma algo amortiguada propuso también en la segunda, en esa segunda elección, un aumento de tributos y un carácter mucho más estatista de la economía. Pero eso fue contrapestado rápidamente con muestras de pragmatismo en los primeros meses de gobierno. Lo primero fue el nombramiento como ministro de Economía del viceministro de Economía y del viceministro de Hacienda del gobierno anterior dando una clara señal de continuidad. Eso es interesante como táctica porque también lo hizo Alain García. Alain García cuando asumió ante el temor de los mercados, ante el temor del establishment económico peruano, lo que hizo fue nombrar a Carranza que venía como viceministro de la economía de Kuczynski en el gobierno de Toledo. Entonces, es curioso cómo tomó la misma medida para dar la facilidad a los mercados. La confirmación de Julio Velarde como presidente del Banco Central también un señal muy potente de que el gobierno quería respetar la estabilidad macroeconómica y el manejo ortodoxo de la economía. O sea, ortodoxo. Vamos a ver, Castilla al igual que Carranza son hombres que uno no los puede catalogar de neoliberales radicales. Son hombres que son hombres que no necesitan ortodoxos pero que son bastante pragmáticos. Entonces, yo creo que tienen un partido que se adecua muy bien a las necesidades de Perú. Y por último que creo que ha sido la gran prueba de fuego en estos meses fue la negociación de impuestos racionales para la industria minera peruana. Una de sus promesas de campaña y que fue incluida en el discurso del 28 de julio cuando se dio el mando era que iba a aumentar de impuestos a las empresas ingenieras. Y esto causó pavor en muchas de ellas porque si pronotó la serie de rumores de que iba a ser un impuesto muy agresivo sobre las ventas que querían hacer recaudación rápida y por tanto generó mucha mucha incertidumbre. Sin embargo se hizo un manejo negociado muy eficaz. Humala tuvo la inteligencia de no ponerse en primer plano en esa negociación sino que dejó a su primer ministro que es un hombre que viene si bien es de simpatía pelasquista de esa izquierda nacionalista de los años 70 pero es un empresario por tanto pragmático y abrió canales de diálogo con las empresas mineras. Hubo la sorte de generar alguien como Ruge Benavides en la Asociación Nacional de Minería que si bien pertenece a una de las familias solidaricas tradicionales de la minería peruana es un hombre que tiene aspiraciones políticas entonces tiene manejo político y alcanzaron un acuerdo muy razonable que dejó contento desde el punto de vista económico tanto para el Ministerio de Hacienda como para las empresas mineras el arreglo fue muy 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 razonable se van a tener una recaudación alrededor de mil millones de dólares adicionales al año y es un impuesto enfocado en la utilidad operativa por lo tanto incluso mejora el sistema actual de regalías en el que si el precio de los generales bajaba no necesariamente bajaba el impuesto en cambio con este sistema si el precio de los generales baja baja el impuesto y no golpea tanto la responsabilidad de las empresas generaciones pero es un acuerdo muy mítico el presupuesto 2012 que presentaron conservador la información la información